Y entramos por el Collao Entre esas dos Que bien sabes quedar Matias A ver, a ver el águila Ale, yo quiero almorzar ya Ahora mismo No, ahí en la Creu Ahora que la Creu siempre está más masificada En la Creu no cabremos No va a importar a mi